vamos a platicar de temas interesantes como las regresiones. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada Erika, rápidamente mi compañero señor Leo de Olarte, ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, la verdad es que estamos aquí con mi querida Erika Jauregui que ya está con nosotros de platicar este tema tan interesante, regresiones, y pues aparte, invitar a toda la gente que comparte esta transmisión para que lleguemos a más personas, algo que a nosotros nos gusta, que nos digan, que nos vean y que nos pregunten sus dudas, sus comentarios, que nos lo hagan saber a través del timeline que aparece ahí, para que usted nos escriba en mi querida Maro, ¿No? Y puedo, bienvenida mi querida Erika. Erika, ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, Leo, hola Maro, ¿Cómo están? Estoy encantada, aquí feliz, una vez más de estar con ustedes. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Oye, y con ese tema tan interesante de las regresiones. Cuando yo escucho el tema regresión, yo tengo que decirte que luego, luego pienso me imagino ahí, yo acostado, una persona, una terapeuta, una guía que te, que te lleva a vidas pasadas. ¿Tiene que ver con eso o regresión? Como lo dice etimológicamente, es regresar, retroceder a algo. Pues claro, etimológicamente tiene toda la razón, nada más que depende a dónde quieras regresar. Y sí, regresiones podemos hacer medio hipnosis, poder regresar desde el útero, o a vidas pasadas para recordar que fuiste. Muchas veces también saber que estás experimentando en esta vida, que no puedes trascender, y que por más que buscas y buscas y no encuentras respuestas, y es lo que a veces representa que traigas un karma o que traigas un patrón repetitivo ocurriendo en esta vida, y lo puedes descubrir a través de hipnosis y de una regresión. ¿La regresión necesariamente es con hipnosis, por medio de hipnosis? Así es, porque por medio de la hipnosis es como tú puedes, hay muchas técnicas que tú tienes que acceder al subconsciente, y al acceder al subconsciente, eso te hace que contactes con tu esencia misma, y esa misma que es una esencia pura, donde no hay sabotajes, no hay nada, te hace conectar a otros planos o al mismo subconsciente en el plano emocional, de lo que tú estás viviendo, porque el subconsciente, como bien sabemos, es un como disco duro, donde guardamos toda la información desde que nacemos, desde el útero, desde que nosotros estamos formando, desde ahí guardamos toda esa información, entonces, y cuando nacemos, todo lo que vamos viviendo, pues se va guardando ahí, muchas veces ni siquiera te das cuenta de lo que estás viviendo, de lo que estás captando en imágenes, entonces el acceder al subconsciente te da muchísimas respuestas, y sobre todo mucha tranquilidad, porque descubres verdaderamente qué es lo que pasa y qué es lo que puede sanar y trascender y liberarte al 100%. Oye, realmente será así como tú lo estás diciendo, que te da tranquilidad, no será que de repente vemos cosas, y olvídate de otras vidas, de esta misma vida, no será que de repente vemos cosas de nuestra niñez, que por, no sé, de alguna manera bloqueamos por naturaleza, y de repente regresarlas, ¿es bueno? Mira, para hacer este tipo de regresiones, sí es muy importante, sumamente importante, que la persona que te esté guiando tenga sumamente conocimiento de estas técnicas, porque precisamente puedes experimentar que cuando te lleven a ese subconsciente, exactamente lo que tú dijiste, emociones o vivencias o situaciones que hayas experimentado que puedan ser traumáticas y que por eso lo bloqueaste, ¿no? Finalmente es algo que tienes por mecanismo de defensa, el cerebro lo que hace es bloquearlo y cerrarlo para que no te haga daño, entonces lo importante es poder acceder a esa memoria para poderla sanar, pero sí es muy importante una persona que te sepa guiar muy bien para que en ese momento cuando tú entres no caigas en shock y sepas manejarlo y después de que ya valga la redundancia, regresas de la regresión, sepas cómo tratar ese tema y lo puedas sanar. Ok, oye, ¿hay algún riesgo de las regresiones? No, ninguno, todo mundo sabes que me da, me da risa porque todo mundo piensa, oye, si me quedo en el viaje, le digo, pues no estás fumando, o sea, no estás fumando, no te estás haciendo nada, además nunca pierdes la conciencia, o sea, eso es importantísimo, o sea, no, no es de que realmente tú puedas como perder la conciencia o entrar en trance o algo así, jamás, jamás la pierdes, y en el momento también que por mucho que tengas una muy buena guía que te esté llevando a esa parte que es una experiencia que puede ser traumática, que está bloqueada, en esta o en otras vidas, puedes parar, puedes parar, o sea, no tienes ningún problema, pero no, no hay ningún riesgo. Lo importante es que si se le dice al consultante o al paciente, se le tiene que avisar que precisamente puede, puede haber situaciones que a lo mejor él no recuerde de lo que está bloqueado, que pueden ser traumáticas, pero que de cierta manera, pues, tiene que aguantarse, ¿no? O sea, que tiene como que ir en paz y tranquilo a esa zona, y también, ¿sabes qué? Que el hecho de que lo lleves desde otra perspectiva, desde el adulto que soy, desde que tú hablas con él y lo trabajas, lo empoderas, ya han estado teniendo un trabajo previo y todo eso, es mucho más fácil poderlo llevar ahí y que enfrente esa situación y que salga bien librado. Oye, Erika, ¿qué es lo recomendable? Empezar primero con esta vida y luego ya irte a otras vidas o de plano te metes de lleno y te vas a otras vidas, ¿cómo es el proceso? ¿Cuántas vidas son? Etcétera, etcétera. Mira, la verdad es que en mi propia experiencia, yo la verdad es que siempre, siempre la forma de trabajar que tengo con todos mis consultantes, es desde mi experiencia, ¿no? Desde todo lo que yo conozco y sé que funciona, eso es lo que aplico. Para mí es ideal y se me hace como primordial, primero tener esa como regresión en tu propia vida y no necesariamente una regresión de que lo llevas a hipnosis, ¿no? O sea, desde hablar con él o desde una canalización, yo generalmente empiezo siempre así, por una canalización donde me conecto a planos superiores, donde conecto con la divinidad y ellos me dicen absolutamente todo lo que está pasando en esta vida y las broncas que ellos tienen, ¿ok? Que son temas desde raíz que vienen desde el útero o naciendo. Entonces, al canalizar toda esa información y al decirles qué está pasando en esta vida, ahí ya empiezas a sanar muchísimo. Y ya conforme eso, si nos damos cuenta que hay temas que son muy repetitivos y que de plano no salen, entonces es cuando vamos a esa parte de la regresión. Y ahí sale todo lo que viene. ¿Y cuántas vidas? Pues mira, dependiendo, es que el tiempo aquí en la tierra, el tiempo es lineal, ¿ok? Y realmente eso es un círculo. Tú puedes tener vidas paralelas y puedes estar viviendo al mismo tiempo 20 vidas alrededor. O sea, no necesariamente es una. Pero bueno, he tenido pacientes que han vivido desde la primera era que ha habido en esta tierra, ¿no? O sea, miles y miles y miles y miles. O sea, y puedes tener muchísimas vidas dependiendo cuánto tengas que trabajar y evolucionar para poder trascender. A ver, de entrada aquí Leo ya quería preguntar porque eso de las vidas paralelas, ¿cómo están? Quiero Leo. Exacto. Bueno, es que precisamente la duda es, mientras yo estoy aquí, hay otros 20 más de mi propio ser en otro punto lineal o en otro punto de la línea del tiempo, por decirlo así. Es como la física cuántica más o menos. Así es. No necesariamente es tu físico el que está, porque el físico es un vehículo. Nuestro cuerpo es un vehículo para manifestarnos aquí en la tierra, ¿no? O en diferentes vidas. Pero tú puedes estar viviendo tu alma, tú puedes estar viviendo en diferentes vidas donde puedes estar representando un hombre, una mujer, un niño, una niña. O sea, se puede representar de diferentes maneras, pero claro que sí, eso puede suceder, ¿no? De hecho, sucede. Tengo una pregunta, mi querido Marito. Sí, sí. Bueno, no pregunta. Aquí una persona, como tú lo mencionas, no pierde por completo la conciencia, el nivel de conciencia. Una persona que está teniendo esta regresión, ¿puede mentir a sabiendas que lo está haciendo o no? No. No, porque. Por miedo a. Sí, claro, sí, te entiendo perfecto. No, no puedes mentir, te voy a decir por qué. Porque tú en hipnosis, cuando tú lo llevas a una regresión, lo que haces es que tú tienes que usar técnicas de neurolingüística para poder acceder al subconsciente. O sea, tú das comandos, das frases específicas para poder contactar al subconsciente. Previo, antes tienes una meditación donde te tienen que llevar a alfa, teta o dependiendo de lo que estás trabajando, te llevan a esa frecuencia para que efectivamente puedas contactar con el subconsciente y con estos comandos que se dicen neurolísticamente, entonces tú puedes acceder. Y no hay manera que te mientan, porque estás contactando con su mero esencia divina, por decir, ¿no? Entonces no hay manera. Es como como en los sueños, que bueno, ya tendremos una plática de sueños que es interesantísimo, que es lo mismo. El subconsciente se manifiesta a través de sueños y también es la única manera que puedes saber lo que estás viviendo sin que tú lo manipules o como dices tú, Leo, de que yo mienta sabiendas de que estoy haciendo una regresión. Oye, Erika, sé que el tema no es reencarnación ni nada de eso, pero, o sea, digo, hay muchas dudas que van surgiendo en el momento que tú dices que hablas de miles de vidas, que hablas que hay personas que han vivido miles. Cuando hablas de la primera era, para que lo entendamos a lo mejor en como nosotros los humanos aprendimos a dividir el tiempo, ¿hace cuánto es esa primera era? Pues millones de años, ¿no? Millones de años. Te voy a decir, yo en mi propia experiencia he tenido también regresiones donde yo me he visto, yo me he visto como un ser de otro planeta habitando esta tierra en las primeras eras. Y ¿sabes qué? Y lo increíble es que a veces piensa la gente, bueno, es que puede estar esta fumada, puede ser una tontería, puede ser una falacia, la verdad, ¿no? O sea, que dices, ¿cómo tantas vidas? De hecho hay, ya lo he mencionado anteriormente, hay un psiquiatra importantísimo que tiene un instituto en Estados Unidos, en Miami, que se llama Brian Ways, es muy conocido, hay miles de libros de este maestro, que bueno, para mí se me suena maestro, pero es un psiquiatra. Y él ha puesto ejemplos de que hace talleres y en los talleres mete a las personas en regresión. Han puesto ejemplos de cómo una misma persona, o sea, cada quien, por ejemplo, coincide en la misma regresión. Y te dicen, incluso él, o sea, habla de una regresión que él tuvo hace años, este, cuando él comenzaba, habla de que él estuvo en la tiempo, en el tiempo de Jesús. Él lo narra en su libro, o sea, esto no es un cuento, ¿no? Lo narra y en un taller, años después, se encuentra con una persona que al hacer el ejercicio, de repente pasa al frente y le dice, ¿sabes qué? Yo te acabo de ver en donde yo fui al tiempo de Jesús y tú estabas ahí. Y le describe exactamente todo lo que el doctor había vivido en esa regresión. ¿Eso cómo le llamas? No, digo, no estoy poniendo en duda lo que tú dices, ¿eh? Lo que sí nos cuesta de repente trabajo entender o creer es esto de las vidas, de las miles de vidas, porque te he puesto aquí ahorita mucha gente que nos está viendo va a decir, en serio, miles de vidas, qué flojera, ¿no? Entrada. Bueno, pues entonces con mayor razón, si estás consciente ahorita, pues ponte a chambearle, ¿no? O sea, ponte a trabajar todo lo que tengas que hacer. Oye, pero bueno, ¿por qué, por qué tantas miles de vidas? O sea, ¿por qué ese regresar y al mismo punto? Por lo que tenía entendido, sí podías tener miles de vidas, o bueno, no miles de vidas, pero sí tenías cierto número de vidas, las cuales tú podías decidir en dónde estar. O sea, poder estar aquí en la Tierra o poder estar en algún otro planeta o en algún otra galaxia, incluso, ¿no? Porque finalmente. Esferas, ¿no? Le llamaban. Esferas. Creo que Alma le llamaba esferas. Cada quien tiene como su. Gala le decía igual este universos. ¿Te acuerdas que decía Gala? Universo, sí. O creo que Gala le llamaba esfera, sí. Y Gala decía que quería, o sea, ella quería trascender a otro, a otro. Otra esfera. A otra esfera de luz. Ella decía, yo quiero trascender a una esfera de luz. Entonces, ahí, ¿cómo, cómo, cómo saber, cómo sabes y por qué tanto regresar a la Tierra, a la Tierra, a la Tierra, a la Tierra? Algo tienes que pagar, algo tienes que hacer, algo está inconcluso. ¿Por qué estas reglas? O sea, mira, tú mismo te estás dando la respuesta. O sea, somos almas. Ya no me la de, porque, ah, no es cierto. Somos almas que queremos experimentar, no nada más en esta Tierra, sino en muchos planetas, en muchos universos. O sea, queremos experimentar. Y lo que estamos buscando desde un principio es regresar al origen, ¿no? A donde somos la esencia luz, que es el paraíso, es pura luz, puro amor. Pero para eso, pues no es así como ya hoy me porté bien en esta vida y ya a la siguiente me voy. Pues no, hay muchos aprendizajes, muchísimos aprendizajes que tanto tienen que suceder como mujer o como hombre o como niño o como niña. Entonces, no es tan fácil. Claro que hay personas que tienen muchos, muchos menos vidas que otros. O sea, eso siempre pasa, ¿no? Pero por eso dije en un principio, dependiendo de cómo trabajes tus cosas, cómo las trasciendas, pues es lo más rápido que puedes evolucionar. Entre más seas consciente, tú más rápido lo haces. Pero cuando no lo haces y te cuesta tanto y al final las tentaciones y llegan todo esto a ti y te corrompe tu ego, porque eso es lo que pasa, al final el ego te corrompe y te hace creer que nada tuyo, o sea, nada de lo que tú eres es lo que dicen arriba, ¿no? Acuérdate que como eres arriba es abajo y como eres adentro es afuera. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, a veces no nos queda claro y por eso estamos regresa y regresa y aparte porque luego dices, ¿por qué no me voy a otro universo, no? ¿Por qué no me voy a otro planeta? Entonces, al final, pues, va sumando. Entonces, todo suma. Muy bien, muy bien. Oye, este, entonces, a ver, las regresiones, volvamos a ello. Las regresiones, entonces, entendemos que nos sirve para mejorar algo. Para, es un tipo de terapia, lo podemos considerar como un tipo de terapia o parte de una terapia. No, sí, sí, por supuesto, es como una terapia. Por eso insisto, este doctor que es psiquiatra habla de que la forma de poder sanar, este, más rápido a sus pacientes, obviamente, es a través de una terapia emocional, pero principalmente a través de una regresión, porque es más rápido sanar. Mira, te voy a poner un ejemplo. La hipnosis también se ocupa muchísimo para poder, obviamente, en esta vida, poder acceder a tu subconsciente. Hay muchas técnicas y se ocupa para muchísimas cosas. Se puede ocupar para que dejes de fumar, para que tengas unos mejores hábitos alimenticios, para que seas una persona más positiva, en fin. O sea, puedes usar cualquier tema que tú necesites mejorar en tu vida, lo puedes hacer a través de una hipnosis. Es como yo le llamo en las computadoras, ¿no? Es un shortcut para que tú puedas acceder más fácil a tu subconsciente y puedas hacer un cambio más rápido en lugar de tardarte tanto. Lo ideal, lo ideal, a pesar de que sirven estas regresiones para hacer eso, lo ideal realmente es llegar a la raíz de la emoción que te está haciendo hacer, que comas más, que fumes porque tienes mucha ansiedad, o el que no seas positivo. Entonces, realmente es como, por eso es que yo trato primero de hacer una canalización y trato de ver cuáles son las raíces emocionales que tienen en esta vida para después pasar a una regresión. Porque, ¿de qué sirve? O sea, sí sirve muchísimo y puedes cambiar miles de cosas porque al final llegas al subconsciente y estás como envolviendo esa parte que no te está permitiendo seguir adelante. Pero, ¿de qué sirve que hagas eso? Si tarde o temprano va a haber algún evento o alguna situación que te va a sabotear y va a detonar esto que tú disfrazaste. Y al final se va a volver a, o sea, se cae esa programación y sale tu yo verdadero y vuelves a caer. Y te lo hablo desde mi propia experiencia, ¿no? De que cuando hice ese tipo de cosas, pues nada más se disfrazaron. Y al final llegó una situación y no nada más en mí, en mucha gente lo vi alrededor. Entonces, sí es maravillosa, pero hay que tener cuidado de que, de, de usarlo realmente como una estrategia cuando ya estás en ese proceso de sanación y para hacerlo más rápido. No como un recurso, pues un short cut para llegar a eso y que en cualquier momento te dé una situación y te lo detone y luego a ver quién está ahí para que te lo vuelva a programar en ese instante. Y pues acabas en el manicure, ¿no? Eso es el peligro del que hablaba Leo, ¿no? Y es el peligro de que habla a muchas personas. Mira, yo alguna vez, hace como unos 10, 15 años lo platicaba con una amiga psicóloga y le comentaba eso, que tenía a su vez otra amiga que me dijo, oye, yo hago regresiones y íbamos a hacernos una regresión. Y yo la verdad, pues, no sé, como me lo ha platicado, a mí no me latió. Y dije, yo no le entro hasta que no sepa cómo está la cosa, ¿no? Y mi amiga psicóloga me dijo, aguas, porque si hay alguien que no sepa hacerlo, te hace eso, te va a dejar más loco de lo que ya estás, ¿eh? Sí. Ah, justo. Claro. Esto lo que iba a preguntar. Sí. O sea, ¿qué pasa cuando vas con alguien que no sabe hacer este tipo de terapias o este tipo de regresiones? ¿Qué pasa contigo? Porque por eso preguntaba desde un principio los riesgos, ¿no? O sea, ¿hay riesgos? O sea, me dice el canal, no pasa nada, no te vas a hacer nada, pero si voy con alguien que no lo sabe hacer, si de repente yo me quedo ahí, como dice Erika, cucu, o sea, de verdad, ¿qué pasa ahí? No, claro que sí, o sea, riesgos en el sentido de que, de hecho, lo comenté al principio, o sea, si tiene que ser una persona que sepa manejar muy bien la hipnosis, que te sepa guiar muy bien, porque incluso en una hipnosis, en una regresión a una vida pasada, o en esta vida, puedes jugar de estarlo moviendo en esa vida, por ejemplo, Leo, ¿no? Regresó y estamos en 1810 y tú eres un revolucionario, y en esa vida yo te puedo, yo te puedo llevar desde que naciste y lo que viviste, que qué te hizo ser parte de la revolución, ¿no? De esa, de esa, lo que haya sido. O te puedo llevar, exacto, o te puedo llevar a la muerte de esa misma vida de cómo moriste, o sea, podemos estar jugando en esa vida desde que naces hasta que mueres. Si en, si en ese, en ese momento, cuando tú estás jugando, salen esas, esas vivencias que pueden ser muy traumáticas porque mataste, violaste, o sea, porque te enfrentas a eso, y eso es lo que tú le dices al paciente, ¿no? Entiende que una regresión podemos ver qué pudiste haber hecho, pudiste haber sido muy bueno, o pudiste haber sido una persona terrible, que mataste, ¿Qué se gana, qué se gana con eso, Erika? En ese sentido, si no te gusta lo que ves, si fuiste alguien como tú estás comentando, un asesino, un violador, ¿qué se gana con hacerte una regresión? ¿Sabes qué? Que es padrísimo, te voy a decir por qué, porque generalmente cuando tú hiciste algo terrible en otra vida, obviamente en esta vida a ti te va, pero de la fregada, o sea, dices ya, por Dios, o sea, ya quiero ver esquina, porque no entiendo por qué ahora yo soy una mejor persona y no me va bien. Cuando tú descubres que de cierta manera estás pagando un karma, es como hacer conciencia y decir, me perdono por todo lo que hice, me perdono por todo lo que le hice daño a los demás, pido perdón, y ahora enmiendo eso, y automáticamente sanas, y haz de cuenta que de veras el universo te vuelve a abrir las puertas para decir, perfecto, y ahora te va bien. Entonces, pues imagínate qué beneficio tiene, que liberas, o sea, ese karma lo vuelves dharma, entonces es increíble porque evolucionas y lo trasciendes. Te voy a poner otro ejemplo. Hay personas, por ejemplo yo, mi ejemplo, te digo, yo siempre me encanta hablar desde mi propia experiencia. Yo tenía un, que hasta la fecha lo estoy sanando, lo estoy sanando, pero cada vez estoy mucho mejor. Tenía un dolor crónico en la espalda baja, o sea, siempre eran unos dolores terribles, y se me acentuaron después de tener a mis hijos. Entonces, este, claro, también es que eran monumentales mis hijos, entonces también fue tremendo. Pero bueno, entonces, ya sabes, este, unos dolores tremendos, no había manera de cómo me sanara, por más que yo hacía ejercicio, cuando nadaba era cuando mejor me iba, pero de verdad yo no entendía por qué ese dolor. Hasta que fui a una regresión, me di cuenta que a mí me mataron, y a la hora de matarme, me partieron por la espalda. Exactamente los cortes donde a duelen, es exactamente en una regresión cuando yo lo descubrí. Cuando entendí por qué tenía yo ese dolor, y que no era de esta vida, sino lo traía de antes, y no lo había sanado, no había perdonado a esa persona que me había hecho daño. Entendí también que yo me tenía que perdonar porque en ese momento me mataron porque yo cedí. O sea, yo me como que dije, me entrego, ¿no? Está bien, quieres hacer conmigo lo que quieras, ¿no? Entonces, todas esas cosas, cuando cobras conciencia y dices, ¿cómo? O sea, ahora, hoy no permito que nadie venga y me quiera matar, pues, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo hoy me voy a entregar yo libremente a que me hagan daño? Pues, ¿cómo? Entonces, es como recuperar tu poder, recuperar tu poder, tu energía, sanar y perdonar, y te lo juro que sanas, empiezas a sanar impresionante. O sea, yo, y te voy a decir, de veras fue desde que yo lo descubrí exactamente esa vida que no había podido llegar, hasta que llegué y no sabes lo que lo he sanado. Incluso vuelvo a insistir, el mismo doctor, también el Brian Weiss, en sus mismos libros, también te dice lo mismo, que muchísima gente, gente que tiene dolores en el pecho, también terrible, de que no entienden por qué, y por más que hacen análisis, hacen mil cosas, o aunque, bueno, ahora es con la vibración que nos sentimos mal, porque está subiendo y todas las síntomas que tiene ahorita la misma evolución del planeta y las tormentas solares y todo eso es lo que nos ocasiona. Pero hay veces que lo traes desde niño, o sea, cosas así que eso no puede entender, y hay gente que se da cuenta que los apuñalaron, los dispararon. O sea, cuando tú cobras conciencia, sanas inmediatamente y se te quita ese tipo de cosas. Entonces, dime si no va a ser beneficioso. No sé, yo no tengo ningún dolor ahorita, pero sí, a lo mejor sí. ¿Ah, no? ¿No? Afortunadamente, qué bueno, qué bueno que no tienes ningún dolor. A mí sí me ha doblado en las rodillas. ¿Tienes dolor? Sí, de rodillas. De rodillas. Pero no sé por qué. Tal vez me cortaron las rodillas, bueno, las piernas. No necesariamente. Aquí, el que te duela las rodillas, acuérdate que siempre el que, cuando duele el cuerpo, es porque es una emoción no trabajada. ¿Ok? O sea, siempre nosotros somatizamos todas las emociones. Si nosotros realmente fuéramos felices y trabajáramos muy bien en nuestra sanación y en nuestra paz y en ser mejores, nunca enfermaríamos. Porque al final no hay nada de qué enfermar. Entonces, el que enfermes es un síntoma de lo que no estás evolucionando. Entonces, por ejemplo, las rodillas. De hecho, hay libros buenísimos de que cuando tú enfermas y te duele alguna parte del cuerpo, te dice y te asocia con qué se trata. Y las rodillas hablan mucho de la flexibilidad, que tienes que ser flexible, que tienes que trabajar esa parte de ser más flexible y no tan cuadrado, ¿no? Ante una situación, una emoción o una persona. Así que analiza un poquito. Oye, hablando de esto, de las regresiones, ¿hay regresiones simples y regresiones múltiples? ¿Cómo? No te entiendo. ¿A qué te refieres? O sea, por lo que yo estoy leyendo ahorita en este momento, hay una correlación entre regresión simple de una sola persona que ahorita, como tú lo estás mencionando, tú puedes decir, ah, bueno, vamos a hacer una regresión de una persona, de saber quién es el origen y bla. Pero puede haber una regresión múltiple con varias personas o de la misma persona tener varias vidas. No lo sé, como tú lo mencionaste, que él haya vivido varias vidas. Mira, lo que te quiero entender es que si un grupo de gente puede acceder a la misma regresión. Sí, sí, sí. Eso es lo que me quieres decir. Simultáneamente. Yo creo que se refiere a simultáneamente, ¿no? Simultáneamente. Simultáneamente, múltiple. O sea, acostar a 10 personas y a las 10 al mismo tiempo. Adelante, sí, venga. Sí, pero te voy a decir cómo, porque yo la he experimentado y por eso más creo fielmente, te vuelvo a decir, hablo de mi propia experiencia. Yo he trabajado, siempre me encanta, a pesar de que yo tengo estas habilidades, igual que todos, y que las tengo más desarrolladas porque, bueno, así ha sido y también las he estado entrenando. Cuando tengo que sanar algún tema en especial, y a veces pasa, ¿no? Que cuando tú eres el que está dentro de la obra de teatro, a veces no alcanzas a ver bien lo que es, ¿no? Entonces tienes como que salirte y estar afuera como espectador. Entonces, para mí el estar afuera como espectador me ayuda a trabajar con otra persona que haga lo mismo que yo, ¿ok? Entonces, el unir fuerzas y ser gente poderosa en este sentido, podemos trabajarlo. Entonces, yo, pero entonces estoy trabajando un tema mío. Entonces, entramos a mi regresión, a mi tema, y ella, o sea, y ella, más bien yo puedo entrar, o sea, porque ella es la que me dice, te voy a leer, y ella empieza, ¿no? Entonces, yo ya entro con ella y podemos ver. Entonces, de que se puede, se puede, o sea, y si yo la trabajo, sería al revés. O sea, podemos entrar, pero se necesita trabajar una sola persona, que podrá coincidir que a lo mejor todos lleguen a la misma vida, sí, pero a lo mejor no todas en el mismo momento. Pero cuando trabajas a una en especial, sí se pueden conectar. Si tienes estas habilidades muy abiertas, no cualquier persona lo puede hacer así como de entrada, te voy a mentir, porque no es cierto. Sí tienes que tener como estas habilidades muy, muy desarrolladas para que todas esas personas puedan acceder a esa regresión que tú estás teniendo. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Me quedo, Marito? ¿Algo que quieras preguntar o seguimos? No, a mí me gustaría, bueno, primero, Erika, ¿tú ya haces regresiones? Todavía no, porque no estoy todavía como muy preparada. Estoy estudiando el tema. Mira, te voy a decir algo, ¿eh? Yo las experimento sola, o sea, yo sola me las he hecho y a gente cercana, pero todavía mis pacientes no se las he hecho como tal. ¿Tú te las haces a ti misma? Sí, pero no es que yo me las haga sola, es que cuando tienes estas habilidades abiertas, tú solita puedes estar así. Entonces, yo de repente, sin necesidad de entrar a una meditación y bajar mis frecuencias y todo eso, de repente puedo estar sentada viendo algo y eso me conecta y me lleva a una regresión pasada. Entonces, para mí es muy fácil. Entonces, sí he podido yo hacerla conmigo y con personas cercanas, pero precisamente como es algo que es muy importante y que no es tan cualquier cosa, estoy estudiando y estoy próxima a graduarme, así que ya les haré a ustedes, chicos. Yo paso, yo paso, pero Leo sí, con mucho gusto, con mucho cariño. Tú siempre pasas a todo, pero a todo, a todo. Yo, por supuesto, por supuesto, yo te digo, si no, si no, primero resuelvo mi vida actual y luego ya veo si me meto a ver a quién maté, ¿no? Pero, este, pero Leo sí, Leo, Leo. O a ver quién me mató, oye. Leo es, este, un ángel, un ángel, un ángel de luz que se avienta. Oye, algo que sí es, es, es bueno, este, bueno, ahorita que mencionaste, mi querida Erika, de que de repente estás viendo algo y así como que te vas a un punto, esto suele pasar, ¿no? No sé. Mucho. Mencionaste los sueños. En los sueños suele pasar mucho. Tú estás en diferentes puntos, el sueño te lleva de un punto a otro, de un punto A, un punto B, de un punto B a un punto C, y no tienen, a veces, hasta congruencia, ¿no? Dices, ahora, ¿por qué estoy acá, no? O sea, ¿por qué estoy con Maro, no? En la casa de Erika, si yo ni conozco a Erika, personalmente, ¿no? O sea, puedes decir este tipo de cosas. O también, estás viendo a veces la tele, o algún programa, o te sientes identificado. O, ¿por qué no? Mejor aún, estás en algún lugar, y te sientes como de ese lugar. Claro. Eso puede ser parte de, o sea, por ejemplo, no sé, hay muchas personas que van a algún estado de la República Mexicana, o dicen, ¿sabes qué? Yo, yo me siento en casa, estando en tal país, ¿no? O ya yo estuve aquí, yo estuve aquí. Yo me siento aquí, o sea, como que yo estuve aquí, pero, no sé, algo, algo me hace muy familiar, me hace clic aquí. Y esto es una regresión tal cual. Claro. O sea, esa que te está llevando a un lugar donde tú conectas. Entonces, seguramente, puede ser que lo hayas vivido antes, en esa misma vida, y no te acuerdes, ¿no? Que lo hayas estado experimentando, y que a lo mejor fuiste niño, te llevaron ahí, tú ni cuenta, te diste. O puede ser, efectivamente, que fue en una vida pasada, no exactamente es el mismo lugar, o las mismas personas, pero las circunstancias, o lo que hace esa escenografía, te recuerda y te conecta exactamente a vidas pasadas, y con personas que también estuvieron ahí. Porque recuerda que también cuando, eso es lo importante de las regresiones, que descubres, por ejemplo, es otra forma también increíble de sanar, que yo en mi experiencia también con mis regresiones lo he hecho. A veces las, este, las personas que vienen contigo, obviamente son personas que vienen en otras vidas, vienen haciendo papeles diferentes, a lo mejor el que hoy es tu esposo, en una vida pasada puede ser tu papá, o el que fue tu papá, en esta vida puede ser tu esposo, o tus hijos pueden ser tus tíos, o sea, cambia muchísimo, porque al final lo que tú haces es ponerte de acuerdo arriba, saber qué huellas son las que tú tienes que trabajar en esta próxima vida, y bajas con ella en un grupo álmico como familia, a veces se dan algunas nuevas y sanas. Entonces, puedes recordar lo que tú estás diciendo, que estás en un lugar, y te hace recordar, y dices, wow, esto yo ya lo viví, y te das cuenta que en esa vida estuvo tu papá, o tu hermano, o algo, y dices, wow, y estaba él, pero qué chistoso, porque él, fíjate que era como un conocido, con esos amigos, que no son amigos, son conocidos, ¿no? Entonces, este, claro, o sea, son déjà vu's impresionantes, ¿no? Y al final también, buenísimo, claro, tiene que ver todo, todo tiene que ver porque todos estamos conectados, o sea, es que no hay nada que esté desconectado, todos somos uno, y uno somos todos, y tú mismo fuiste Jesús, y tú mismo fuiste el diablo, y tú mismo fuiste la Virgen María, y fuiste la prostituta, y el que asesinó, o sea, todos hemos hecho lo mismo, todos, o sea, no nada más, ay, yo nada más fui Cleopatra, no, también fui, este, la muchacha de mi casa, o sea, todo fuiste en esta vida, y no nada más yo, sino tú y tú. Órale, ok, pues está súper bien, aquí es una de las cosas que a mí me gusta, ¿quieren que nos vayamos con los saludos? Sí, sí, hay, sí, creo que sí hay ya varios, ¿no? Sí, hay varios aquí, saludos, la verdad es que más que nada, saludos, mi querida Adriana López, etiquetada Dafne Gil, Pablo Segui, dice, excelente tema, Pili de España, dice, desde España saludándolos, muchas gracias, Pili, un abrazo, gracias por estar con nosotros, Carmen Barreras, allá en Sonora, este, dice, buenas noches, saludos a todos, que agradezco, Carmen, apenas me comí la carne que envió, bueno, la, 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 la ¿Cómo se le dice? Ya está, la carne seca y muy buena. Gracias, Carmen, está deliciosa. Este, Ani, analízame, amiga, acá estoy, diciéndole a mi querida Erika, dice, saludos Maro, saludos Leo, saludos Ani, un abrazo fuerte. Ani, te amo, besos. Dice Guille García, muy buenas noches, Leo, Maro y Erika, gracias. De este lado, Leti, Trinidad, excelente programa, saludos Sureyma Rangel, saludos Sureyma Rangel. Yo no entendí, es, es Surey, o es amiga de Surey, o cómo está la onda. No entendí, eh, mira, no lo sé, dice, saludos Sureyma Rangel. Ok. O no sé si sea que Sureyma Rangel o Surey está. Sí, o a lo mejor está viviendo la vida. No me saluda. Ella está viviendo la vida de Surey, o Surey está viviendo la vida de ella. Ahorita en la regresión de Facebook, están aquí ellas, ¿no? Y son la misma persona en un mismo momento, en un tiempo lineal. Exacto, ¿tú qué sabes? Ah, la física cuántica, ¿no? Por supuesto. Pero saludos a las dos y las queremos bastante. Gracias por estar aquí. Oye, también, este, nos dice Carmen Barrera, dice, ah, bueno, ahí se están saludando. Mari Carmen Barrientes, buenas noches, buenas noches, Mari Carmen. Eh, Mijal Shapiro, manda una rosita para Erika, dice, genial Erika, saludos. Gracias. Leticia Vanessa Sánchez, saludos, gracias por la invitación, dice Leticia, gracias a ti por estar acá con nosotros, Marta Altamirano, buenas noches, muy buen tema, saludos desde Argentina. Fernando Díaz Víquez, eh, saludos muy interesante. Raquel Grimal, dos saludos desde Querétaro, y pues bueno, gracias a los que están saludando, pero también me gustaría que aparte de saludos nos hagan llegar sus dudas y comentarios, por favor. Pregunten, ¿no? Exactamente es lo que te iba a decir, que pregunten, porque de repente, eh, la gente como que se queda reservada, ¿no? Como que. Sí. Sí. Yo no que vayan preguntando ellos, sí, por supuesto, esa es, esa es nuestra labor, pero también, eh, hay una retroalimentación muy importante, si ustedes saben del tema, o por qué no decir simplemente, sabes que yo no estoy de acuerdo, o sabes que yo leí que las vidas no son tantas, no sé. A mí me ha tocado en muchas ocasiones, me creo, Leo, con gente que ha estado con nosotros, que sí, cada quien como que tiene su, su ideología hablando de, de reencarnación, ¿no? Hay personas que dicen que no, que no puede haber más de siete, no recuerdo quién era, hay personas que hablaban. De Lita. ¿Eh? Lita, a un nivel. Sí, sí, sí. Me acordé de Lita porque ya me dijo que llegas a un nivel y que no puedes tener, y la séptima vida, pues ya, una cosa sí. Sí. Creo que fue, creo que fue, bueno, el caso es, el caso es que hay, hay que, hay que debatir, hay que preguntar, hay que dar el punto de vista, y por supuesto respetar lo que uno crea, ¿no? Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, mucha gente que de repente nos ve que son católicos o que son cristianos, entonces, yo sé que este tema les va, les va a causar este, pues, cierta adversidad, cierta adversidad, la adversión, ¿no? Entonces, pues, nada más no comentar y retraerse, ¿no? Hay que respetar. Mira, es que yo creo que lo importante de todo esto es aprender temas nuevos. Y como decía mi querida Erika, ¿no? Ser más flexibles y ser más abiertos, no ser tan cuadrados. Eso es algo importante. Entonces, nosotros tenemos varios temas con diferentes especialistas en el tema y gente que se está especializando en el tema, como mi querida Erika, que ya va a ser su gracia, ahí, muy prontamente, y que le va a ir muy bien. Pero una duda, ahorita con el tema de la pandemia y demás, este, las relaciones pueden ser así como muy a la distancia, a través de manera digital, o tiene que ser de manera presencial. No, para eso no, no existe el que tú tengas que estar de manera presencial. Es lo que me dicen también cuando hago las sesiones, cuando canalizo, me dicen, no, pero bueno, tengo que ir a verte. Le digo, no es que no tienes que venir a verme. Dije, es que, digo, de hecho, tengo consultantes que viven en Abu Dhabi, en España, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos. Le dije, no tiene nada que ver, es exactamente lo mismo, estés enfrente de mí, o estés atrás de una cámara. ¿Por qué? Porque todo es energía. O sea, y la energía es, o sea, la luz viaja, ¿no? O sea, todo viaja así, o sea, en segundos. Entonces, de la misma manera. Entonces, no necesito que estés presente para que yo te pueda hacer una lectura, pueda hacer una canalización y bajarte información de lo que me están diciendo, y mucho menos una regresión, ¿eh? Para nada, no tiene nada que ver. Oye, Erika, cuando dices canalización, para la gente que no nos ha visto antes, o que no te había escuchado ese término, ¿qué es una canalización? Una canalización es cuando tú te puedes comunicar, o puedes acceder a planos superiores, con conciencias que ya se fueron, ¿ok? Puede ser con tus abuelitos, tus papás, ¿no? Este, que te voy a decir una cosa, ¿eh? No necesariamente tiene que haber fallecido para que tú puedas comunicarte con su espíritu, porque hay personas que traen muy fuerte la energía de sus padres o de sus abuelos, que no han muerto y los traen en la espalda. Entonces, yo puedo hacer esa lectura y sacar esa información de por qué están siguiéndolos a estas personas, ¿no? O bueno, finalmente, como mencioné, acceder a otros planos donde están estas conciencias que ya dejaron este vehículo, en esta tierra, este cuerpo, poder tener información de ellos, o conectar a otro plano más elevado, donde contactas con tu esencia misma, o empiezas a conectar también con la divinidad, que la divinidad que puede ser para ti, los ángeles, Jesús, Buda, o sea, como tú le quieres llevar, simplemente son seres de luz, que están ahí para ayudarte, y donde mandan información exactamente de lo que tú necesitas saber, son mensajes sumamente amorosos, nunca te van a decir algo que esté, que te haga daño, que te haga mal, al contrario, o sea, te van a, te van a decir, mañana te va a atropellar un coche y te vas a morir. No, obviamente que no, obviamente que no, o sea, en la forma que yo lo hago y que yo lo experimento, siempre son mensajes muy amorosos, y para, te los mandan para que te ayuden a mejorar, como dices tú, deja primero arreglo esta vida, y después me voy a otras, y eso es lo primero que hacen, eso es lo primero que hacen, de hecho, en una canalización fue esto lo que me dijeron, necesito que aparte de que ayudes a las personas, que es lo primordial en esta vida, necesito que las ayudes a regresar antes, porque hay temas que en esta vida no están sanando porque no saben las anteriores, por eso es que me metí, es mucho también lo que me guían, que estudiar, que moverme, que herramientas nuevas de aprender para poder ayudar a sanar, entonces eso es una canalización. ¿Qué hay, qué hay, Erika, de los familiares? Yo he escuchado hablar también de tantos conceptos que hay, y sé que no tiene que ver necesariamente uno con otro, pero he escuchado de las canalizas, perdón, de las constelaciones. Gracias. Eso va de la mano con lo que tú haces. Claro, todo tiene que ver, o sea, todo son, todo suma, al final son técnicas, pero es eso, lo que estás haciendo es sanando y trascendiendo todos los patrones de conducta que vienes repitiendo de todos tus ancestros, porque mira, si lo quieres ver hasta desde una forma científica que yo ya lo he mencionado, tú cuando te estás formando en el útero, el óvulo que se está formando al final viene también desde cuando tu mamá estaba en el útero de su madre. Entonces toda esa información genética, biológica, conductual, de todo lo que te puedas imaginar, todo lo estás heredando de ahí. Entonces por eso se heredan conductas como un padre violador o alcohólico, ¿no? O heredas todo ese transgeneracional que traes de temas que tienes que sanar. Entonces el hacer constelaciones también es mover desde un nivel más alto a todos tus ancestros para colocarlos en un mejor lugar y poder sanar y trascender. O sea, hay muchas técnicas y al final cuál es el punto, aunque cada quien tenga la suya y cada quien diga, no, yo creo en siete vidas, no, yo creo en las constelaciones, no, yo creo en las canalizaciones, yo creo en el tarot, ¿no? O sea, al final cuál es el punto, sanar y trascender. ¿Para qué? Para poder evolucionar y regresar al origen. No importa la técnica. Claro, no necesariamente tú tengas la bola de cristal o lo tenga otra persona. Yo creo que todos son respetables, ¿no? Y como tú dices, el fin es ayudar o ayudar finalmente a que uno tenga una mejor vida y eso me parece perfecto. Algo que quiero preguntarle a mi querida Erika, estamos hablando de poder hacer regresiones, pero cualquier persona se puede hacer regresiones porque había leído que no es, no es recomendable para todas las personas en general. ¿Se puede hacer una regresión para todos? Sí, yo, por lo que yo he estado viendo es que cuando tú solito tienes regresiones, las tienes a veces desde chiquito. O sea, yo en mi caso tenía regresiones desde que estaba niña, ¿no? Yo podía ver muchísimas vidas antes. Entonces, ahí te da un ejemplo que puedes hacer una regresión a cualquier edad, ¿no? Y, pero si al final cuando, cuando tú como mamá estás preocupada y quieres meterlo a terapia y lo metes a estas terapias como alternativas, se podría decir, yo creo que a partir de los ocho, nueve años es lo ideal. Antes no, porque todavía están muy chiquitos, no saben manejar sus emociones y se pueden hasta impactar, ¿no? Entonces, a partir de los ocho años, dependiendo, primero se les hace un análisis, haces una, este, pues un mapa de ruta para saber qué es lo que tiene y dependiendo de eso ve si es candidato para poder hacer una regresión. Oye, ¿qué pasa con un niño? Ahorita que estás comentando, ¿qué pasa con un niño de ocho años que de repente lo vas a llevar a otra vida y va a haber algo que no le va a gustar? O que le va a gustar mucho. O que le va a gustar mucho. Es lo mismo. Tú como, tú como, este, como guía tienes que estar muy bien preparado y es que no nada más entiende, una cosa no es de que nada más lleguen y, ay, sí, hola, mucho gusto, me llamo Erika, si quiero una reducción, ah, sí, acuéstate. No, o sea, previo a eso, tienes que tener varias consultas con él, donde les tienes que explicar exactamente cuál es su tema, qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere trabajar. Este, por eso te digo, o sea, mi primera instancia es canalizar y ver cuál es el tema que tienes que trabajar. Pero, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo manejas eso con un niño de ocho años? Por eso, eso es lo mismo. O sea, el niño viene. O sea, al niño le preguntas, ¿qué quieres trabajar? No, o sea, un niño viene y me dice, ¿sabes qué? Tú le preguntas, a ver, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás llorando? ¿No? Entonces, dependiendo de lo que te digan, no, pues es que me peleé con mi papá o mi papá me hace esto. Entonces, ahí tú vas ondando y tú obviamente tienes que tener habilidades, ¿no? Este, para poder sacar esta información. Incluso si no, hay niños que no hablan, porque yo también he visto niños. Entonces, hay muchos niños, claro, hay muchos niños que no necesariamente son chiquitos, que pueden tener nueve, diez años, y que no te quieren decir las cosas, por muchas consecuencias que ellos pueden tener después, o por lo que quieras. Y lo que haces ahí es que los pones a dibujar. Entonces, por medio del dibujo, es como los hemisferios trabajan y pueden plasmar exactamente lo que está pasando. Entonces, también ahí es un reflejo increíble, donde te das cuenta que no hay manipulación, el subconsciente está hablando al cien por ciento y te está diciendo qué es lo que pasa en su vida. Oye, y esos dibujos de los que tú hablas, hay psicólogos que, aparte de hacer toda su carrera de psicología, luego hacen una especialización, para nada más leer un dibujo, se llaman pruebas proyectivas. Exacto. ¿Tú puedes leer eso en un niño? ¿Tú, Erika, puedes leer, hacer pruebas proyectivas? Sí, en un niño sí. Bueno, también en adultos, tengo algunas técnicas para poder leer, donde se les da incluso a veces hasta un cuento, una historia, y sobre esa historia, haces un dibujo y depende de lo que salga, es lo que está pasando esa persona. Sí, y ese sabes que se lo manejo mucho, que ya lo veremos en otro tema, cuando activas la glándula pineal. Ahí haces muchos mapas de ruta para darte cuenta, igual, cuando a veces, porque como dice Leo, puedes manipular, pero cuando te habla el subconsciente hasta por medio de dibujos, te sale así que la neta del planeta, no hay manera de que lo puedas, este, esconder. Incluso también, cuando esto, tan efectivos son los dibujos, que los hacen también cuando vas a ir a pedirte empleo, te hacen dibujar cosas. En un divorcio, en un divorcio, cuando a los niños los someten a ver si realmente quién está diciendo la verdad, entonces al papá, a la mamá y a los hijos, los ponen a dibujar. Entonces, dependiendo de lo que dibujes, es la percepción que tienes tú como una mujer, como un hombre, como un esposo, o sea, es increíble los dibujos, te dicen tantas cosas. Oye, hablando de eso, mencionaba sobre los niños que no pueden hablar. Yo hace un momento te hice una pregunta sobre si podíamos hacerle alguna regresión, bueno, se puede hacer alguna regresión a cualquier persona. ¿Qué pasa con los niños que sufren autismo o con las personas que están fuera de su realidad? Ya que en algunos textos he leído de que no es aconsejable hacerle regresiones a personas que tengan un trastorno bipolar, personas que sufran esquizofrenia, personas que tengan esta pérdida de la realidad, cómo pueden ser la psicosis también. Entonces, por eso me enfocaba en eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas personas? Sé que mencionaste que debe de haber un diagnóstico previo. No puedes venir y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero una regresión, me la voy a hacer. Ah, sí, siéntate, este leonardito, ponte aquí, cierra tus ojitos y a volar. No, tiene que haber un estudio, un diagnóstico y de ahí saber si sí se puede, ¿no? O sea, por eso te preguntaba, cualquiera puede hacerse esto y si se lo haces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa si te lo haces a una persona que es bipolar, alguien que está fuera de su realidad? ¿Qué pasa si le hacen una regresión o una mal regresión, Erika? Claro, pues obviamente nada más imagínate, ¿no? En primer lugar, tienes que tener la conciencia que con quien estás hablando tiene un trastorno emocional o cerebral y a dónde puede llegar. Entonces, de la misma manera tienes que evaluar para saber si lo puedes hacer o no. Por ejemplo, en esquizofrenia es muy chistoso y te vuelvo a decir otra vez, yo tengo mucho contacto con gente que es esquizofrénica y ellos mismos, ellos tienen muy sensible la pineal, tienen muy sensible. Entonces, no siempre lo que un esquizofrénico te puede decir que está viendo, quiere decir que es una locura, ¿eh? Puede estar viendo cosas reales o puede él estar teniendo regresiones y eso es lo que te está diciendo. Pero finalmente a veces clínicamente lo toman todo como si fuera, este, una locura, ¿no? Una enfermedad mental. Pero te puedo decir que yo creo que bien diagnosticado y de una persona que realmente tenga mucha experiencia en ese tema, como un psiquiatra o algo así, tal vez a ese tipo de gente se le podría hacer, ¿no? Porque por lo que yo he visto y así de, junto porque pegado así que he tenido gente de, con esquizofrenia muy fuerte, todo lo que viven. De hecho hay una película que me encanta, aunque es medio de susto, que se llama Gótica. Entonces ahí sale Halle Berry y ella es psiquiatra y es psiquiatra de una cárcel de mujeres. Entonces todo lo que pasa cuando va a ver a ellas, eso es lo que pasa, que se da cuenta de que dicen, no, estás tan bien locas, pero sucede algo en la película que a ella la internan y ahora ella es parte de todas las chavas que están ahí presas. Y entonces se empieza a dar cuenta que exactamente pasa eso, que no todos los esquizofrénicos o dentro de la misma esquizofrenia, las cosas que ven, no todos son juegos mentales o cosas malas, ¿no? O sea, lo que te juega a tu mente. A mí me trae a la mente la película de Alicia en el País de las Maravillas. Otra también. O sea, de todo esto, o sea, porque, bueno, apenas la pasaron, no la vi, pero escuchándola, cuando a ella la agarran y la meten así como en un manicomio y dicen, no, ella sufre esquizofrenia y no sé qué, bla, 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 porque ve cosas que nadie ve, está en un mundo. Así es. O sea, me regresa eso. Y hay otra película también, creo que es de Will Smith, creo que se llama Siete Almas, una cosa así, que también habla sobre este proceso de regresión, si no me equivoco. No la he visto. Y va sobre eso mismo. Entonces, hay películas muy buenas que pueden darnos una idea de lo que nosotros estamos hablando en este momento, ¿no? Que pueden ser recomendables. Entonces, búsquenlas, son muy buenas. Una de ellas es la que yo digo. Fíjate, Alicia, exacto. Y sabes, también, aunque no lo creas, también, este, es muy buena. Todas las de Harry Potter se usan también a veces, este, como, como mapas de ruta para saber cómo estás viendo la realidad. Entonces, son buenísimas, porque son simbologías, ¿no? A ver, el dragón simboliza esto, la espada simboliza esto. Entonces, dependiendo de la simbología que tienen los elementos de una película, con quien, con lo que tú lo relaciones o lo representes, es lo que está pasando en tu vida. Entonces, son muy buenas, muy buenas. Muy bien. Oye, se nos está acabando ya el tiempo, me creo, Leo, y tenemos comentarios, preguntas. Sí, mira, de este lado, tenemos a, ¿dónde me quedé? Ah, mi quiero Jaime Ponce, que está ahí, le mandamos un portabrazo. Raquel Grimaldo, dice, wow, qué interesante tema. Gracias, Ani, te manda corazoncitos, en muchos corazones. Me queda Erika. Dice Raquel, ¿se puede cambiar una situación teniendo una regresión? 100%. Ok. Gui García, muy interesante tema. Gracias, Erika. Creo en las vidas anteriores. A pesar de, a pesar que creo en Dios, no tengo religión, me gusta el programa. Gracias, mi querida Gui, un abrazo fuerte. Leticia, dice una pregunta, ¿el programa se queda grabado? Sí, es más, cuando tú lo ves, es como una regresión. Sí, tal cual. Tal cual. Lo puedes poner varias veces. Sí, claro, se queda grabado y se queda ahí en un radio. De ahí, pues, déjale tu like, con todo gusto, Miquel, Leti. Este, Jaime Ponce, dice, ¿alguien puede escribir mil libros? No lo sé, pues, no sé, esa es la pregunta que hizo don Jaime Ponce. Pues, sí, a lo mejor los puedes sumar, ¿no? De todas las vidas que has tenido, a lo mejor en el momento que fuiste escritor, pues, casi sí, ¿no? O igual también en esta vida, si quieres, los puedes hacer, ¿por qué no? El límite es tu cabeza, no la vida. Yo creo que los mil libros están en nuestro código genético. Es, ahí puede que vengan nuestros mil libros escritos hasta más. Pero bueno, este, Ani Analiza me dice, bueno, ahí contestó, dijo que sí, el líder Luque también le contestó de que se queda grabado el programa, dijo que sí. Jaime dice, ¿en dónde puedo leer de qué haya vivido mil vidas y no miles? Mira, yo lo recomiendo, que para que entiendan más o menos de esto, que lean el libro de muchas, muchas vidas y muchos maestros con Brian Weiss, con este doctor psiquiatra, que lo lean y ahí van a entender. Y de hecho, él ahí pone una regresión muy facilita para que la puedas, puedas trabajar con ella y empieces como a descubrir, te empieces a hacer como más, este, pro en esto. Ok, perfecto. Dice Pili, qué interesante tema. Gracias, Erika, por todo el aprendizaje y brindarnos tus conocimientos y siempre amable. Gracias. Mucho éxito. Gracias por el programa. Un abrazo y cuídense mucho, por favor. Ahí se va. Ese fue el último comentario. Es que es tarde, en España es tarde. Sí, pues claro. Sí, qué linda, siempre está aplicadísima esa Pili. Sí. Las desveladas, esa Pili, porras para la Pili. Así es. Oye, pues está muy, muy padre, muy interesante el tema, mi querida Erika. No sé si haya algo que, bueno, independientemente de que nos des tus redes, cómo te contacta la gente, habrá gente que en nuestra, en nuestra percepción, normalmente no le gusta aquí preguntar, le gusta ya. Sí, así pasa. Después ya contactarte, hacerte preguntas, etcétera. Más privado. ¿En dónde te pueden contactar? Ah, pues miren, tengo mis redes en Instagram o en Facebook, El Amor Te Sana, con Erika Jauregui, Villanueva, y ahí viene mi WhatsApp, y ahí me pueden contactar, y estoy para lo que ustedes quieran. Bueno. Bueno que, mi querida Erika, pues claro, por supuesto, para lo que tú te dedicas, en regresiones. Oh, claro, claro. Sí, por supuesto. Es que esa última frase, oye, oye. Está bien, mi querida Erika. No clares, no clares que oscureces. Está muy nervosa. Sí, exacto, exacto. No clares que oscureces. Oye, mi querido Leo, algo más que quieras comentar, mi hermano. Mira, yo nada más comentar a la gente que, pues bueno, en lo que crean, pues crean bien, y siempre tengan la fe de poder hacer y poder tener más cosas positivas y vibrar alto, ¿no? Como dicen muchos. Por ahí, ayer me dieron consejo, dices, si estás un poco estresado, o si estás pensando mucho en algo, pues rompe ese pensamiento con lo que tú quieras. No sé, escuchando música, lete un libro, o es más, sin hacer nada. No sé, lo que tú quieras. Cuántate las uñas, los dedos. No sé, lo que tú quieras. Pero rompe con eso. Eso es algo de las cosas que posiblemente ahora, que si quieren ya algo más profesional y especializado, comuníquense con Erika, escríbanle a Erika. Ella les va a ayudar bastante. Y también nosotros tenemos varios programas. Ahí la duda estaba. ¿Dónde los encuentran? En la página donde es radio. Ahí están todos los programas que hemos tenido con diferentes artistas en entrevistas, con diferentes especialistas de diferentes temas, no solamente en energías, no solamente en espiritualidad, ¿no? Finalmente han sido hasta temas médicos, temas de historia, ¿no? Con nuestro querido Tonatiuh, y de muchos, muchos temas que hemos platicado. Entonces, ahí. Muy buen contenido, UNERRADIO. Muchísimas gracias, mi querida Erika. Y métanse al canal de YouTube, y ahí les, por favor, suscríbanse, denle like, compartan los videos, si es que les gusta, y si no les gusta, compártenselo a alguien más, ¿no? Eso también se vale, se vale muchísimo. Y pues, bueno, despedimos a toda la gente, mi querido Amarito, muchas gracias. Oye, Leo, hablando de contenidos, mañana tenemos el tema de sexo. Va a estar con nosotros una sexóloga muy capacitada. Ella es mexicana, pero radica en España, y va a estar mañana hablando del fetichismo. ¡Ay, muy bueno! ¿Tienes un fetiche, mi querida Erika? ¿Cómo? ¿Tienes algún fetiche? Yo creo que sí. Dime quién no lo tiene, quién no lo tiene, bueno, por Dios, no conoce la vida. No sé, es que, por ejemplo, digo, yo no sé qué fetiche puedo tener, o sea, no sé, tú cuál identificas así a simple vista. Que te digas, ah, bueno, me gusta, no sé, verme en un espejo, o me gustan los pies, o me gustan los codos, o me gusta algo, no sé, ¿algún fetiche tienes? No, sí, muchos. Bueno, Leo. Imagina vamos a hablar de eso. Oye, oye, Coco, eso lo hablo en privado, lo voy a buscar, la busco en privado, como muchos que no te dicen aquí, ¿no? Así voy a estar bien. Está perfecto. Ahí está Vique Omar. Así van a estar mañana las preguntas. Nueve de la noche, Leo, porque mucha gente de repente, oye, es que a las ocho, no, los viernes, todos los días es a las ocho, solo los viernes, nueve de la noche, ahora el centro de México. Así es, así es, pues bueno, ya lo saben, mañana no está hablando de esto, así es que si ustedes tienen un fetiche, váyanlo apuntando ahí en los comentarios, mañana hablamos más a fondo del tema con la especialista. No se pierdan los sobrevivientes, nueve de la noche, gracias, Erika, gracias, Maru, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Que tengamos. Gracias a todos, bonita noche, gracias, besos. Adiós. Bye. 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 Bye.